Se está acercando a su destino, a la derecha Giri a la derecha, y después se está acercando a su destino, a la derecha A ver aquí a la derecha 29.75 estrellas Ok, ¿dónde estamos? A la derecha, a la derecha Entonces, este es 26, tiene 9.75 estrellas Se está acercando a su destino, a la derecha A la derecha A ver, hasta la esquina allá Veamos que número de esta casa, ¿de acuerdo? Debe ser aquí antes o después No, está ahí, ha llegado a su destino, dice la Si, no, pero eso no es preciso, no es preciso Ya, 26.11 es la casa Y este es 26.19 Entonces es 11 Es para allá 11 más abajo quizás Es más abajo, sí Bueno, bajemos, ya hagamos, miremos este terreno ya Miremos, volvete aquí, lo firmamos así Volvete, 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 porque hay una salida Volvete que no hay salida, porque aquí no hay salida ¿No hay salida? No Está bien cerrada Volvete O sea, la la de la frente, quizás Esta, mira Es antes de esa casa U Take-pa, parte de aquí Esta, mira La de la frente, quizás Esa antes de esa Porque 19 dice, no, entonces está este lado porque se limpa por aquí es uno un lote o dos lotes de equipa ya miren un lote o dos lotes este lote izquierda es uno el que sigue no 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 es aquí es aquí es aquí porque está aumentando aquí